¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿La regla de no contacto es la forma ideal de superar a tu expareja? Empecemos. Esta es una gran pregunta. El consenso general te hará creer que sí lo es. Por lo tanto, parece universalmente aceptado que uno de los mejores métodos para superar a alguien es esencialmente entrar en silencio. Sin embargo, no estoy completamente convencido de que sea tan simple. Quiero decir, sí estoy de acuerdo, pero de hecho descubrí que lo que es mucho más importante que la regla en sí misma es lo que estás haciendo con el momento en que se inicia la regla. Y es sobre eso que me gustaría hablar hoy. ¿La regla de no contacto es la forma ideal? Me gustaría ver el vínculo entre la codependencia y la dificultad de no tener contacto. ¿Por qué? A pesar de sus defectos, considero que no tener contacto es un peldaño importante para superar a tu expareja. Lo que vamos a aprender va a ser bueno. Así que vamos a comenzar. Primero, la codependencia y el no contacto en realidad no se llevan muy bien. Entonces, si realmente examina las estadísticas, la regla de no contacto y la codependencia no se mezclan. Está demostrado que la mayoría de las personas a las que ayudamos tienen estilo de apego ansiosos. Lo fascinante es que algunos terapeutas y consejeros matrimoniales y en relaciones equiparán la codependencia y el estilo de apego ansioso como similares. Entonces, si tienes un estilo de apego ansioso, es probable que seas codependiente en tus relaciones. Lo que entendemos específicamente sobre la codependencia es que este tipo de personas no se recuperan rápidamente de las rupturas y el silencio o no contacto después de una ruptura a menudo exacerba las emociones. Como puedes imaginar, implementar la regla de no contacto, donde impones un periodo de silencio de 21 a 45 días a tu expareja, puede parecer una tortura porque contradice lo que realmente quieres hacer. En muchos casos, he observado que la regla de no contacto puede hacer que pienses más en tu ex. Sin embargo, a pesar de esto, sigo considerando que la regla de no contacto es un paso esencial para dejar a alguien. ¿Por qué sigo considerando que la regla de no contacto es un trampolín esencial en la recuperación? Pues está claro, el cambio mental crucial que se necesita con la regla de no contacto es que debe tratarse menos de hacer que tu ex te extrañe y más de superar a tu expareja. La suposición natural que hace la mayoría de la gente cuando implementa una regla de no contacto es que hará que sea más probable que su ex te extrañe. Todos estos conceptos psicológicos giran en torno en torno a los efectos del silencio aplicado a él. Giran en ese entorno. Sin embargo, cuando logramos encuestar a una gran comunidad y les preguntamos a quienes habían empleado la regla de no contacto si su ex se había comunicado con él o ella, más del 60% informó que su ex no se contactó en absoluto durante el periodo de no contacto. Entonces, creo que lo que hace que la regla de no contacto sea tan efectiva no es su aspecto de reactancia o que es más probable que haga que tu ex te extrañe. Yo diría lo contrario, no es tan probable que tu ex te extrañe, pero te da la oportunidad de gastar tu tiempo de forma sabia. Entonces, lo que sucede durante las rupturas es que aquellos con tendencias ansiosas pueden asfixiar a su expareja, haciéndolo sentir como si estuvieran perdiendo su independencia. Recuerda, los codependientes no suelen ser independientes. Entonces, al volverte más independiente, le indicas a tu expareja que vas a seguir adelante, lo que por supuesto te hace más atractivo o atractiva. Por lo tanto, lo primero en lo que debes concentrarte durante la regla de no contacto, si realmente quieres alejarte de alguien, es fomentar una mayor independencia y autosuficiencia. 2. El valor con frecuencia pasado por alto de la paciencia. A ver, este puede ser un concepto difícil de comprender para muchas personas nuevas en este enfoque. A menudo espera resultados durante el periodo sin contacto, en los primeros 21 a 45 días, ya sea reconciliarse con su ex o seguir adelante. La realidad, sin embargo, es que a veces puede llevar de 6 a 7 meses recuperarse por completo, de una ruptura o ravivar una relación. Encender nuevamente la chispa. Se necesita paciencia, lo que puede ser difícil para personas con fuertes sentimientos de ansiedad o tendencias codependientes. Entonces, si estás captando el tema aquí, el objetivo durante tu periodo sin contacto debe ser encontrar formas de controlar no solo tu ansiedad, sino también tus tendencias codependientes. Si lo haces, creas un efecto sinérgico, interesante, en el que puedes lograr dos resultados. Puedes volverte más atractivo o atractiva para tu ex, incitando a querer regresar contigo. O superas a tu ex y pierdes interés en volver a estar juntos. Por eso, cuando la gente me pregunta, ¿debería tratar de recuperar a mi ex? A menudo creo que ya saben la respuesta antes de hacer la pregunta, especialmente si no han implementado una regla de no contacto o no han realizado parte del trabajo que ya sugerí en este video. Quieres que tu ex regrese contigo. Sin embargo, siempre advierto a las personas que no tomen esa decisión hasta que hayan completado un periodo sin contacto y hayan superado a su expareja. Al hacer eso, ya no verás la relación a través de lentes color de rosa, enfocándote solo en los mejores momentos cumbre. También reconocerás los puntos bajos, evaluando la experiencia de una manera más honesta y completa. Y si sigues los pasos que te sugiero aquí, descubrirás que has ganado más confianza. En mi opinión, la confianza surge del éxito y los logros personales. Una ruptura puede hacer que sientas depresión y sin éxito, lo que genera impactos negativos en varios aspectos de tu vida. Para recuperarte, debes comenzar a reconstruirte. Aplicar de forma exitosa la regla de no contacto permite dejar de pensar demasiado en tu ex, siempre que te concentres en actividades que refuercen tu confianza. 3. Hacer la regla de no contacto sobre tu superación personal. Si estás considerando la regla de no contacto como una estrategia para seguir adelante, comprende que se trata menos de ignorar a tu ex hasta que las cosas mejoren mágicamente y más de eliminar las distracciones para concentrarte en la curación y el cuidado personal. Muchas personas se dejan seducir por la idea de que la regla de no contacto hará que su ex te extrañe, pasando por alto el aspecto crucial del cuidado personal necesario, no solo para que eso suceda, sino también para dejar atrás a tu exparente. Aquí existe un secreto de la que rara vez se habla. Cada historia de éxito tenía un hilo en común y es la de superar a tu ex. Y fue este cambio de enfoque lo que marcó la diferencia. El verdadero camino hacia la reconciliación radica en curarte a ti mismo, a ti misma primero. Con mucha frecuencia, una vez que te hayas curado, puedes tomar una decisión sincera sobre lo que quieres, si es recuperar a tu expareja o no. Muchas veces ya le has superado y es posible que ni siquiera quieres que regrese contigo. Irónicamente, es en este punto cuando tu expareja quiere volver contigo. Esa es la magia de la regla de no contacto. Y estamos aquí para ayudarte, claro que sí. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas recuperar tu relación y a tu expareja sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a esa guía. Como siempre es un placer si no te has suscrito, hazlo ya mismo. Comenta, comparte y sobre todo, siéntete bien. Saludos y hasta un próximo video.